Durante muchos años, el tianguis cultural El Chopo en la Ciudad de México ha sido el hogar de distintas subculturas como los roqueros, metaleros, punks, skaters, góticos, entre muchas más. Algunos lo llaman un lugar de resistencia cultural. La libre expresión. Creo que ha sido parte importante de que El Chopo favorezca y que esté ahí. En esta ocasión, El Chopo no solo celebra su aniversario 43, sino que también festeja que tras muchos años ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México por el actual gobierno capitalino encabezado por Martí Batres. Decreto por el que se declara al tianguis cultural El Chopo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Es de parte del gobierno de la Ciudad de México para toda la banda El Chopo. El mandatario dijo que El Chopo está asociado como expresión contracultural con los movimientos de izquierda de las décadas de los 60, 70 y 80. El Chopo surgió el 4 de octubre de 1980. A un costado de la Biblioteca Vasconcelos en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la zona central de la capital, todos los sábados desde las 10 de la mañana, ya se puede ver a los locatarios colocando sus puestos ambulantes llenos de mercancía de todo tipo y para todos los gustos, como playeras, calzado, pulseras, parches, pines, disfraces, vinilos, entre muchas cosas más. Según el gobierno de la capital, El Chopo es el primer y único tianguis independiente de la Ciudad de México. El Chopo comenzó como un lugar en donde se daba el trueque o el intercambio de música como el blues o el jazz, pero el rock fue el género que más dominó. Somos parte del patrimonio cultural y material de la Ciudad de México. Un aplauso para todos ustedes, por favor. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte. La justicia debía ser patrimonio cultural de la humanidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Y nada más hay dos cosas que me han marcado la vida. La comparatoria de Tacuba y el cháenz de la ciudad de México. Durante el festejo, los asistentes cantaron las mañanitas para celebrar el aniversario y también no podía faltar el pastel de cumpleaños. ¡Despierta, Chopo, despierta! ¡Mira que ya amaneció! De acuerdo con la Unesco, el patrimonio cultural y material comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales, artes del espectáculo, saberes, entre otros. A 43 años de su fundación, el Chopo continúa recibiendo a las nuevas generaciones. Y a las antiguas generaciones que buscan un lugar para expresar su forma de ser y encontrar opciones de nueva música alternativa.